Música Ella me llama tarde, me dice que paga pa' que me sobe En la disco es terrible, siempre pide los ojos que sean nobles Ella no quiere el obvio, pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Ella quiere conmigo, agarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Dónde está la gente de España? ¡Mano arriba! V.I.T. 4 Live, baby Mantenla disco por ahí sola caminando Hay un par de cuerpos que se le pasan tirando Pero si se las me van a visitar el fan Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Mantenla disco por ahí sola caminando Hay un par de cuerpos que se le pasan tirando Pero si se las me van a visitar el fan Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Ven para acá, que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá, que te la puga, vamos a ir Ven para acá, que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá, que la puga, vamos a ir Vácila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué mis socios Porque ella quiere conmigo ahora más Cuando ella me ve, se manifiesta Y además me pongo matador, la usador Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo ahora más Cuando ella me ve, se manifiesta Y además me dice, se cala, conmigo, se pone fresca Y yo me pongo matador, la usador, la usador, la usador Ella me llama, ella me llama, ella me llama Ella me llama, ella me llama, ella me llama, ella me llama Pero siempre dice que soy su nariz Todo se va sobre el que me va Pero en la discoteca no hay merindanes Porque ella quiere comer con agua Cuando ella me vestiga, ella quiere irse conmigo una mano Cuando ella me ve se manifiesta y además No sé si queda para mí que se pone fresca Y yo me pongo patadón, abusadón Ay, pap, ay, pap, ay, pap, ay, pap, ay, pap Hay que, hay que, hay que romper la disco Dime, 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 ¿dime la disco? Rinde, manda, el sabanico por el disco Siempre no entiendes, pues que tú se lo perrachamos Pa' donarme una puñita que en la cama vení, mami, no se deja Que eso te cae y no me deja Loco, no te pongo ruto, te vamos a tomar la acera Se vuelve contigo cada vez que me la llevo Cada vez que me la llevo, ya se vive el manianteo Estar contigo, mami, es un placer Así que dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero sentir tu cuerpo bailando lector Déjame encima, chula y déjame contento Ella arrodillate, lo que esquilla, mi mente es partida Ella no hay manguilla, está dando vueltas Quiero sentirle el calor, me llama el teléfono de cualquier cosa Ella no la mata el gay Me dice, ven pa' acá, pa' que me sobe El disco es terrible Siempre pide el show que sea el doble Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar Pero la disco te ganó sin ganar Todo se la quiere conmigo nada más Cuando ella me ve, se manifiesta y además Y se saca la fama y se pone fresca Y yo me pongo a matar por la abusada Cuando ella me ve, se manifiesta y además Y se saca la fama y se pone fresca Y yo me pongo a matar por la abusada Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más 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 Conmigo seguí yo pero al final le gane Me llama todos los días pa' que fueste yo le de Conmigo seguí yo pero al final le gane Me llama todos los días pa' que fueste yo le de Yo ni tu sabes Oye ya tu sabes con mucho buen lugar Pa' la gente de Puerto Rico y Latinoamérica ¿Dónde está la gente de España? Ví a G4 Life baby Pa' la gente de España Pa' la gente de España Pa' la gente de España